Bueno, pues sigo de paseo por mi Cartagena natal y me he venido a la desembocadura de la calle Santa Florentina para encontrarme con una escultura que realmente tiene un gran significado para nosotros, que está ubicada en esta plaza Juan XXIII, en esta plaza que es donde se venden las flores, donde se puede comprar la belleza de las flores, rodeada de árboles, rodeada de naturaleza, y ahí va, al tema de la naturaleza, porque el personaje del que os voy a hablar era un gran amante de la naturaleza, me refiero nada menos que a la figura del pobrelo de Asís, San Francisco de Asís. Es el patrón de los velenistas y fue este monumento a iniciativa de la Asociación Velenista, siempre me recuerdo Tomás López Castelo y toda aquella gente que iba con él y aquellos concursos de velenes, inclusive fueron a mi casa alguna vez, que se hacían con ese sabor a Navidad, ese sabor a Navidad que no podemos perder y ese amor por el nacimiento que tampoco podemos perder. La inmensa figura de San Francisco sería muy difícil definirla en tres trazos, pero hay uno de ellos que me encanta, su amor a la naturaleza, su amor a la pobreza, su amor a Dios y su amor al velen. Es el primero que en el año 1223 monta un velen y hace un velen viviente, en una aldea pequeñita de Italia, Crescio, y de ahí, de ese velen viviente, es de donde nace la devoción y la tradición por el velen. De hecho, esta obra que el maestro Ardey representa con dos materiales, representa al santo de una manera totalmente espiritual, como él era. La primera parte de la obra la representa en piedra, con todo el hábito en piedra, dando formas y lo deja inacabado. Y la segunda, que es el busto, que también lleva parte del hábito, en bronce, con la mirada hacia arriba, es un busto de mucha perfección. Y en las manos también de bronce, que hacen juego al busto, ¿qué es lo que porta? El santo franciscano, pues un nacimiento, una maternidad, que se ve perfectamente. San José, la Virgen y el Niño, remarcando ese carácter velenista y ese carácter de tradición y de fe que no podemos perder. Es una obra que, como veréis, es también totalmente accesible, accesible para todos. Todos se pueden acercar a verla y contemplarla. Y es una obra totalmente simpática. ¿Por qué? Porque nos despierta una sonrisa y nos muestra una verdad, que es la verdad de la humildad. Y esa humildad ha sido reflejada a través de la obra, a través de la obra de arte. Los velenes, ahora que llegan estas fechas tan importantes, son importantes. No solamente por la fe, sino por nuestra cultura y por nuestras raíces. Y hago una defensa clara al Belén. Y ahí hubo una defensa clara a los valores que representa el Belén. Porque el Belén es una historia donde cabemos todos. Donde en ese pesebre que se muestra el amor desnudo, caben todos. Los pobres y los ricos. Los magos que lo tienen todos y los pastores que no tienen nada. Y eso es lo que quiere representar. Este Francisco de Asís, este hombre de paz, este hombre de bien. Y que desde esta calle de Cartagena, desde esta plaza de Cartagena, nos da a diario esa lección inmensa a todos los que pasamos. Y tenemos un segundo para contemplarlo. Gracias. Gracias. Gracias.